El avión despega Siento la gélida agonía en mi respiración rota, el silente oscuro en mis ojos al descansar, los oscuros brazos alrededor de mi cuerpo resbalándose por la presión, por la altura de este momento. Estoy en lo alto. Sin embargo, aún quiero subir más. Miro al cielo, veo las nubes como tristes cojines en sofás azules, colocados en perfecto desorden. Ahí los ves, sin gusto. Viva el disgusto que me lleva a decir que quiero otra cosa, estar en otra vida, en otro momento, anhelar el anhelo y el reflejo en el cristal. Una mirada perdida, un rostro sin rostro, en insípido orden de selección y colocación. La rebelía en mi cuerpo gritando ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta de avergonzarte de mí, maldita cabrona frígida que rige su vida en rigor mutuo de los muertos rostros ilustres que admira! Y enfádate, tonta, estúpida, yonqui de los fármacos que ingieres entre pecho y espalda. Encuye la vida que pasa y entiende que la remesa de este menú no cambia hasta que no seas consciente de que tú eres la que cocina. Te noto. Perdida, perdida en itinerancia constante, sin rumbo aparente y sentada en un avión que deseas que estrelle y que estalle en pedazos y que lloren en mil pedazos. Sí, mil. Mil, nada escasos. Los trozos de los pasos que has dado. Mil son los días que llevas llorando. Mil son los sueños que te niegas. Careta ilustrada de poesía enfermiza de alcohólicos supervivientes de sus propias miserias. Asco. Asco, me das por pensar que acaso tú eres el problema. Tiende, nena, tú eres la solución. Sin razón, vagas por una trama de persecución con la muerte. Pero como siempre, acabáis reconciliadas. Hablan de cuentos, de historias de amor verdadero. Y yo te digo, princesa, que nadie te espera más que yo, dijo la parca. Verborrea barata, exacta, que retracta lo harta que estás de acatar y asentir. Levántate, capullac, y vive sin florecer. Pereces en el intento árduo de vivir esperando la vida que te espere. Como si de una atracción se tratase. Siéntate, entona una canción con tu boca desenflonada y malsonante. Susúrrale al oído al odio que perdió por mirarte con ternura y asédiate con amor. Cállate, biribón cupido, que con tus flechas has culminado lo que fue en su tiempo un corazón frío. De ojos tímidos y luego más caliente. Párate a escuchar el latido que me ha confundido durante estos tiempos. Escucho su voz y precoz sonrisa inunda lentamente mi rostro. Y no es otra que la suya, la de él, mi amado. Al que tantas noches le he pedido a la nuluna que me lo devuelva. Ventura, prometo mi alma, mis venas, mi corazón no, pues es suyo. Prometo mi ser, a cambio, de un instante delirante a su lado. Quiero ser sorda, si así solo pudiera escuchar su voz y el latido de su corazón. Ciega, pues no me importa ver la vida si no es con él. Muda, si mi lengua solo danzase en su paladar, en ese momento ya estaré descansando en paz. Elisabeth Littorio, Garconina.